Pues todo, en la izquierda, en la altura del día Sol de ayer, el frío de afuera Mi corriente calma, no solo al rato Y esos viajes que me hacen mal En tu piel, en tu piel Y en tu piel, en tu piel Sol de ayer, el frío de afuera Y en tu piel, en el sitio de tu piel Seguí la ruta, a punto de partir Y se reír, en tu panoría A tu movimiento Solo ¡Oh! Esos viajes que me hacen mal El mundo viene Solo quiere ir a ganar Y un feliz llegar ¡No! Esos cuentos Y se están sin rechar Y no me han pasado Y no se han pasado Y no se han pasado La elección ¡Elección! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.